Reciclando Ando Desde hace mucho tiempo el hombre ha intentado deshacerse de la basura a través de medios inapropiados como la incineración, que genera contaminantes altamente tóxicos para el ambiente. La buena noticia es que podemos reducir ese daño, reutilizando los desechos para crear manualidades ecológicas. Hoy te mostraremos cómo hacer un organizador de escritorio con cartón. Para eso se necesitan los siguientes materiales. Una caja de zapato mediana, papel de regalo, engrapadora, tijera, pega blanca, tubitos de cartón y cajitas pequeñas de cartón. Paso a paso. Paso 1. Primero cortar la mitad de la tapa de la caja. Así, de forma horizontal. Paso 2. Después, doblar el resto de la tapa que sobra hacia el interior de la caja y fijar con una engrapadora. Luego, comenzar a forrar la caja con el papel de regalo. Hacer un pequeño corte en el papel que cubre las cuatro esquinas para que encaje perfectamente. Utilizar pega blanca para sellar el papel a la caja. Paso 4. Forrar pequeñas cajitas de cartón para colocar en el interior del organizador. Pueden escoger diferentes colores. De la misma forma, forrar pequeños tubitos de cartón. Sellar el papel de regalo a la caja con pega blanca. Luego, cortar el papel sobrante con una tijera. Paso 5. Finalmente, colocar los recipientes en el interior de la caja grande para armar el organizador. ¡Y ya está! Un organizador de escritorio súper útil, donde puedes guardar tus artículos de papelería. Puedes probar con colores y diseños diferentes, como este, siempre aprovechando los materiales que tengas en casa. El reciclaje de cartón aporta grandes beneficios al planeta, porque puede ser reutilizado incluso hasta ocho veces antes de que sus fibras se debiliten. Venezuela no pasa por alto esta premisa. Por eso existen proyectos en algunas instituciones gubernamentales, donde se dictan talleres que incentivan al reciclaje a través de la realización de manualidades. Si tienes ideas para crear manualidades ecológicas, envíanos tus sugerencias a través de colombeia.edu.ve. Envíanos tus ideas de manualidades ecológicas a través de colombeia.edu.ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!